Vamos pa'lante, mi amor. Mira, te voy a decir algo. Me gustó mucho el comentario de Ángeles. Bueno, que aunque tú sabes, me queda todo el mundo en el mismo saco, pero cierra con Otavola 2024. Y me gustaría que empezáramos por ahí porque, bueno, ustedes han visto en otras directas el audio este. Creo que Alex lo puso incluso en el show. El audio donde Cativo pues le manda a pedir a la gente en Cuba que pues haga un video contra Alex Otavola, ¿verdad? Y además lo dice. Lo vamos a destruir. ¿A quién iban a destruir? Perdón. Lo vamos a destruir políticamente. Ya se acabó. Desfunción, desfunción política. En vez de pedir otra cosa, mijo, no sé, pide un video por la libertad de los presos políticos, un video por, óyeme, por elecciones libres, por un cambio de sistema, por la renuncia de Díaz Canel. O sea, no sé, se pueden hacer videos por tantas cosas, ¿no? Que gastar recursos y sobre todo poner en riesgo a tus activistas que ya por cualquier cosa se ponen en riesgo, ¿verdad? Y marcarlos de esa manera por una vendetta personal deja mucho que desear. Me gustó mucho un video de Cuba. Hemos visto en estos días aquí en este show varios comentarios desde Cuba apoyando a Alex, ¿verdad? Vas. Incluso pusimos un comentario, encántalo, en la directa famosa del retiro del apoyo. Allí había cubanos desde Cuba dando el apoyo a Alex Otavola. Es que es impresionante. Y hay una señora mayor que está en Cuba, ¿cierto? Y que ha hecho el video. Yo estoy segura que nadie se lo ha pedido, ¿viste? Y me gustó mucho este video. Mucho. Me gustó. Lo tengo aquí para que lo veamos. Déjame ver si... Sí, lo tengo aquí. Por favor, vamos a compartir. Vamos a dar un like. Y recuerda que aquí estamos cada mañana. De lunes a viernes a las 7 y media de la mañana. Tu anolema de Cuba, mi vida. Y tu Liu Santi Esteban. Este video viene patrocinadísimo por nuestro querido Ángel López. Abogado de familia, mi amor. El mejor y el más completo. Alimoni, chai support, separaciones, disputas familiares, herencia, casa, temas legales, prenuciales. Lo que sea que tú necesites, llámalo. Porque es tu abogado de familia, tu Ángel de la Guardia, el doctor Ángel López. Te va a ayudar a resolver todos tus temas legales familiares. 305-489-1191, mi amor. Llámalo que es patriota, cubano, republicano, trompista, otabolista, mi amor. Mejor. ¿De dónde? ¿Dónde? Mejor. Imposible. Así mismo es. De calidad, mi amor. Sí, sí. Una gran persona. Así que búscalo para todos temas legales familiares. Miren aquí qué bueno está este video que hizo esta mujer. Mira aquí. Buenas tardes. Acabo de escuchar algo. Yo no voy a dar muchos detalles. Todo el mundo sabe de lo que voy a hablar. Muchas personas que se han ido de Cuba han estado en contra de Otahola. Y están en contra de Otahola. He escuchado audios denigrantes. Pero no se saquen la cuenta que cuando estábamos aquí, Otahola gritaba por ellos también. Conmigo, con Mireia Jiménez Calzada, se han peleado unas cuantas personas que están en el exilio. Aquí dentro de Cuba todavía no hay nadie que se ha peleado conmigo por los posts que yo he subido y por los videos que he hecho, apoyando y pidiendo. Y lo gritó. Otahola, alcalde. Sí. ¿Por qué? Porque yo confío en que él va a limpiar una parte de Miami, aunque no lo pueda hacer todo, de los comunistas que están allá, burlándose de nosotros. Y me vale 100 a mí y a todo el cubano que Otahola tenga millones. No los hizo a costilla mía, ni de ningún cubano aquí en la isla. Si tiene millones, se los ganó él. Ahora, eso, esto, ténganlo presente. Cuando Otahola habla, cuando Otahola habla y denuncia y saca todo lo que saca de dentro de Cuba, pone a temblar la dictadura. Sí la pone a temblar. Así que conmigo, síganse peleando. Y voy a decir una cosa. Pueden estar convencidos que si desde Cuba pudiéramos votar por Otahola, seguro que el voto... ¡Ay, qué buena está ahí! Demasiado. ...solamente con nosotros aquí dentro de la isla. Porque con todo el que yo hablo, con todo el que me comunico, todo el mundo hace falta que salga Otahola. Hace falta que salga Tron. Viejos, jóvenes, adolescentes, todo el mundo. Por lo tanto, también le voy a dar este mensaje a Otahola. Otahola, tú eres una persona preparada. Y te voy a decir, a palabras necias, oídos sordos. Y yo sí recuerdo por quienes tú alzaste la voz. Quienes hoy te están atacando. Vótame a todos los comunistas que están allá. Confío en ti. Voy por ti, Otahola. Esto es hasta la libertad. Hasta la libertad. Libertad para los presos. Libertad para mi pueblo. Libertad para mí también. Y para todos los cubanos. En todos los confines del mundo. ¡Qué dura! ¡Dura, dura, dura! Dura, 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 dura. La verdad que me faltó decir Otahola, presidente. Caballero, es que con razón los comunistas están tan histéricos. Fíjate lo que dice ella. No conozco a nadie aquí que se haya peleado. No conozco a ningún cubano que esté molesto con los millones de Otaholas. No los hizo a costa mía. Fíjate si eso es un estado de opinión de la seguridad del Estado. Así mismo es. Y no un sentir de nadie. Ni dentro de Cuba. O sea, al contrario, es una inspiración. ¿Sabes? Me quito el sombrero. Me quito el sombrero. El apoyo ha sido masivo. El apoyo ha sido masivo. Y yo quiero que ustedes sepan, caballeros, que el apoyo no es masivo porque haya un fanatismo o porque Alex haya manipulado o porque el pueblo cubano esté mal, ¿no? O la nación cubana o el exilio cubano esté mal. Al contrario. Porque me da mucha gracia ellos comparan mucho y tratan de embarrar a Alex y decir que Alex es como Fidel Castro, ¿cierto? La diferencia está, la gran diferencia, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Alex no ha matado a nadie, ni ha metido preso a nadie, ni nada de eso. O sea, vamos a empezar por ahí. Pero yendo más a la parte conceptual y espiritual, estamos hablando del bien contra el mal, literalmente. O sea, son dos posiciones completamente opuestas. Uno para quitarle los derechos a todos los cubanos y el otro para devolvérselos. Y por eso es que lo quieren comparar porque en realidad Alex es la sanación de una nación como tal. Y es la verdad, es verdad, es así, es así, es así, es así. Nada que ver. Mira, me gustó mucho también. Me parece que esta mujer es la madrigal. Ustedes me van a decir porque yo está un poco disfrazada y con un filtro, ¿no? Pero hace días que tengo esto aquí y quería ponerlo porque me pareció absolutamente genial. Yo creo que es la madrigal, sí. A mí me parece, ¿cierto que es ella? Ok, mira, mira aquí, qué graciosa. Me gustó mucho esto. Hola, Mariselita. Yo soy pionera primero. Bueno, yo... Y ojera primero. Paso por aquí. Muy buena. Ay, Dios mío. Yo he hecho leche desde que tengo siete años. Tampoco puedo comer confituras porque todas están en las tiendas de MLC. Espérate, espérate, escucha al principio y me fue ahí el print, sorry. Yo soy pionera primero. Bueno, yo paso por aquí para decirles que por culpa de otra ola, yo no tengo leche desde que tengo siete años. Tampoco puedo comer confituras porque todas están en las tiendas de MLC. Cuando voy a la escuela, mi mamá no tiene dinero para comprarme la mochila ni los zapatos de una vez. No tengo libreta, no tengo lápices, no tengo colores. Casi no tengo ni maestro porque todos se han ido por Nicaragua por el parón, según le oí a la mamá de una amiguita mía. No tengo carne y tampoco tengo vitaminas, por eso se me caen los dientes. Por culpa de otra ola, yo no puedo irme de vacaciones porque mi mamá tiene un salario que no le permite llevarme a ninguna playa ni nada. Entonces, por culpa de otra ola, yo creo que los niños no tenemos nada en Cuba. Yo pertenezco a Pioneros Primero. Ya no seremos como nadie porque nos quitaron todo, 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 todo. Por culpa de otra ola, nosotros los pioneros primeros no tenemos nada porque nosotros éramos los primeros, pero pasamos a ser lo último. Porque por culpa de otra ola, nosotros los pioneros no tenemos ya ni una buena alimentación, no tenemos medicina, no tenemos zapatos, no tenemos mochilas, no tenemos lápices, no tenemos... Fíjate como ella dice, los pioneros éramos los primeros, pero ya no somos los primeros, ¿viste? Sí, claro, claro, claro. Todo es culpa de otra ola. Todo es culpa de otra ola, mi amor. Todo es culpa de otra ola. Yo flipo, me gustó, me gustó mucho todo el apoyo que ha tenido Alex y la verdad es que estoy impresionada que la gente no se ha dejado llevar por la polémica, por el intento de manipular toda la situación, ¿no? De embajar a Alex, de quererlo ahora acusar. Entonces, ahora por culpa de Alex se cierra Cuba Primero. No, no, Cuba Primero se cierra por las acciones de ustedes mismos, ¿no? Las mismas acciones que ustedes han tomado contra el exilio cubano. ¡Gracias! 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 Gracias.